El libro de Educación para el Mercado 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 Porque el Mercado no requiere de reflexividad, de pensamiento físico, autónomo, sino justamente requiere de sujetos entrenables y entrenados Hay un autor chileno, Zambra, que le escribió un libro que se llama Falsini y justamente la analiza Cómo el modelo de selección a la Universidad de Chile, pruebas estandarizadas Lo que hacen es entrenar sujetos para acabezar y traspasar los exámenes Entonces, ¿qué implica en el contexto actual pensar esta educación en función de la educación? Y entonces un poco leyendo el libro, justo cuando estaba mirando el libro Aparece en Infobae un artículo, no sé si lo leyeron, de un economista, Martín Tetás Y él planteaba, hablando de la reforma laboral que se viene Y planteaba entonces que esta reforma laboral tendría que tener tres patas Productividad, presentismo y flexibilidad Entonces, planteaba, muy interesante, ¿no? Porque apoyándose en el artículo 14.000 de la Constitución Y el derecho de los trabajadores a participar de las ganancias de las empresas Dice Martín Tetás Que el mejor modo para que los trabajadores participen en la distribución de las ganancias Es tomar una remuneración atada a la productividad Esa remuneración atada a la productividad Dice, bueno, que en el caso del sector privado existen métricas para medir esa productividad Y tendríamos que aprovechar esas métricas para la productividad del sector público Entonces, cuando habla de la productividad, está hablando de, obviamente De poder generar mayores riquezas o ganancias para las empresas al menor costo posible Habla de presentismo Cuando habla de presentismo dice que hay que cuidar las condiciones básicas de salud de los trabajadores Inclusive dice, creo que mirando un poco la reforma en Brasil No se puede penalizar a la mujer que quede embarazada Nadie se le podría pensar que podría penalizarse en relación al presentismo a alguien que quede embarazada Pero él por las dudas lo aclara No se puede pelear entre otras cuestiones a la mujer que quede embarazada O por las razones que se le da Que hay que bajar el nivel de absentismo Él se está refiriendo a las, como dice, ¿no? Pero no va diciendo todo lo que va planteando Y recono un poco cuáles fueron las propuestas, los dichos de nuestros Ministros, ministros ya de educación, podríamos decir, de nación, de ciudad Son dos ministros de educación y deportes de la nación Encuentran muchos puntos de contacto, ¿no? Y el último tema que me parece más interesante es que él introduje el concepto de flex y seguridad Dice que es un concepto que está circulando en Europa, en los países nórdicos Nuestra idea de tomar lo mejor de ambos sistemas De la flexibilización y de la seguridad Me hacía acordar, en la década de los 80 y los 90 Cuando discutíamos los cuasi-mercados en educación Pablo Gentile siempre decía, bueno, es como estar cuasi embarazada ¿Estás o no estás? Cuasi-mercados Si entró la lógica de mercado, ¿cómo podemos pensar la construcción del espacio público? Ni con lo común cuando entró la lógica de la competencia De los valores, ¿no? Del mercado ¿En qué medida es posible articular a los mayores? Bueno, el plan de entonces es que hay que tomar lo mejor de ambos sistemas Entonces el sistema tiene que ser fácil para entrar y salir Como aquellos dichos de, creo que era su secretario O empleo, cuando también he hecho, ¿se acuerdan? Que contratar y pedir trabajadores tenía que ser tan fácil como comer y descomer Entonces, si al mismo tiempo entonces Lo que hay que hacer es que los trabajos tengan un seguro de desempleo Que sea más barato para el empleado Cesar la relación laboral Y esto sería beneficioso para el trabajador porque empezaría a cobrar ¿No? Al otro día de recibir el telegrama de despido Bueno Cuando nos estamos, estamos discutiendo educación para el mercado Estamos discutiendo un modelo De educación que se nos propone Vinculado al mercado laboral Es una lógica, ¿no? Muy compleja Esta lógica de formar emprendedores Que puedan generar sus propios trabajos Al tiempo que el INET o el Ministerio firma convenios con empresas ¿No? Un convenio de pasantías totalmente atado a la lógica de la empresa Y desde entonces, esta lógica de educar para el mercado En realidad, ¿no? Me trataron un poco a aquellas discusiones que dábamos en la década de los 80 y los 90 En relación a la nueva derecha en el campo educativo Y uno encuentra que a diferencia de los 90 Esa tecnocracia que lideró la reforma de los 90 La ceocracia actual Los ceócratas Los ceos de las empresas Muchos de los cuales están en el Ministerio de Educación Y con mucha más presencia en otros ministerios Justamente articulan esta lógica de valores neoliberales Que nos quieren llevar a la revolución ¿Revolución? ¿Es una revolución? Para nosotros significa otra cosa A la revolución del siglo XXI en naves espaciales Y nos proponen, por otro lado, volver a los valores No sé, premodernos en el siglo XVIII Aunque usen la metáfora un poco feliz del fascismo Bueno, en ese contexto entonces Realmente este libro nos invita a repensar Cómo podemos leer en clave actual Aquellas cuestiones que hacen esta articulación De esta nueva derecha En el campo económico, social y educativo Que articula esta lógica neoliberal y no conservadora Y con elementos, esta obsesión Mario Lattes decía hace 20 años atrás Que la clase media estaba obsesionada Por la medición y por los rankings Y partía de la idea de que todo lo que se mueve Debe ser medido Y si algo no se mueva hay que medirlo Porque algún día se moverán Esta obsesión por la construcción De la cultura de evaluación del ranking Que es uno de los elementos Para que pueda dar una de las figuras de nuestro Buenas noches Bueno, una alegría En primer lugar estar acá Quiero subir detrás Ok En primer lugar Una alegría estar acá Quiero subir detrás Que es nuestra casa Nuestra casa ampliada Para presentar este libro En primer lugar Quiero decir Algunas reflexiones Respecto del Lugar de enunciación Tomamos una expresión Que está en un son De la reflexión Teórica contemporánea De los estudios fósforos ¿Desde dónde hablamos? ¿Y desde qué lugar hablamos? Me parece que por una medida Este libro Desarro una lucha de reflexiones Una mirada De un tiempo presente Que ha tenido Digamos Ciertos datos particulares Desde No podría Ubicar Desde De la actualidad En esa estrategia De tener una lectura Y hacer un escrito Del presente Un escrito urgente Podríamos decir Que dé cuenta De acontecimientos Medidas De información Con el deseo Al mismo tiempo De establecer tendencias Prospectivas Y programas Para poder dar los plazos Y decía entonces En lugar de enunciación Que tiene que ver Con esta instrucción Podríamos decir O aquella invitación De Daniel De una reflexión Que se desarrolla Desde Podríamos decir La tradición De la educación pública Y de la universidad pública Y de la universidad pública En la universidad pública Entonces Me parece Que en conjunto Nuestra mirada Enfoca O pone La perspectiva crítica En verificar No identificar Cuáles son los rasgos El nuevo gobierno Plantea Básicamente En buena medida Como un modelo Que se va a llamar Modelo de la derecha De la liberal Etcétera Etcétera Que presenta Algunos rasgos nuevos Y que supone En términos generales Es una fuerte Empoderación No ofensiva Contra nuestra tradición Nuestras tradiciones En las cuales De distintas maneras Todos Estamos en esta mesa En este espacio Podríamos decir Nos viviamos Como se decía Ayer En el coloquio Sábado En el coloquio De Silvia Bielche En primer lugar Quiero también Señalar algunos Agradecimientos A Daniel Por la idea Del libro Libro ¿No? Producido En una temporalidad Rápida En segundo lugar En los colectivos Desde los cuales Buena parte De esos escritos Preliminares Se fueron elaborando En un conjunto Ciencias y técnicas Argentina Y en los colectivos Conversaciones necesarias Desde las cuales Ha habido Digamos Bastante productividad Con la idea De instalar Un debate En el terreno De la opinión pública Respecto a los temas De educación Y de ciencias y técnicas En particular Y señalar también Que En buena medida Las tendencias Que se han señalado Recién Respecto del avance Del mercado De una educación Para el mercado Que el nuevo gobierno Instala Diría yo Desde la asunción Del ministro Bullrich Como una de las Primeras cuestiones Que plantea ¿No? Bullrich lo que plantea Es su primera Dos cuestiones Básicamente ¿No? Reducir la burocracia estatal ¿No? Primera medida Una de las medidas Estras Y la segunda medida Instalar la educación En la esfera De los negocios Internacionales De la educación Es decir En el mercado De negocios Esas dos cuestiones Las planteó claramente Creo que enero En su primera presentación Pública En una universidad De la provincia De Buenos Aires Y marcan De alguna manera Claramente Los rasgos Que van a marcar Toda su Presencia En el ministro De educación ¿No? Por un lado Por una corte política De despidos De personal Idóneo Y no idóneo Como El planteado A Prat-Gay ¿No? Excusar De la ministra De educación A De personal No idóneo ¿No? Sin embargo Las medidas Estas Que se han Generado en sentido A la eliminación De programas Nacional de educación O su reducción Y al despido De personal idóneo Luego a forzar Las renuncias De personal idóneo Que se han producido Las dos cosas Y a muchos colegas Que ante el malestar Crecientes Han dejado Ámbitos de trabajo Y un trabajo Muy importante En este sentido Que habían venido desarrollados En este sentido Diría yo Que el libro Entonces Tiene Y es un componente De trabajo Intelectual Académico He hecho En un registro De buscar Fácilmente intervenir En el tema De una reunión pública Es decir Usar este libro Como decía Sonia Lester O vos lo decías Un libro volante Volante ampliado Que pueda ser usado Discutido Completado Hay mucho más Para decir Y algunas lecturas A revisar Actualizar Datos a verificar Mejor O actualizar Con nuevas tendencias Etcétera Es decir Un libro Acostumbre Colectivamente Para que haya Que tengan sus autores Y en este sentido Diría yo Hay un trabajo En el proyecto Académico Pero hay un trabajo Político Hay un sentido Del texto Que lo elaboré Diría yo Que hay 4 o 5 cosas Centrales Que me interesaba Plantear Por un lado Lo que aparece Como novedad En la política educativa Si bien Podríamos decir Que este presente Ha llevado A miradas retrospectivas Que se ha llevado A revisar Los años 90 80 La dictadura militar Vamos y volvemos En la reflexividad histórica Respecto de Que hay de nuevo Que hay de repetido De repetición En este presente Y al mismo tiempo Que hay de componente nuevo Podríamos decir Que el componente nuevo Que aparece Digamos Que de alguna manera Produce Una fuerte Incupietud Malestar Podríamos decir Un rechazo Es lo que se da A llamar El manager público Es decir Algo que es expresado No solo por boca En boca del ministro Ex-ministro de Educación Igualmente en campaña No la idea De su posición Como gerente De recursos humanos Es decir Con Donde sus antecedentes Que tienen que ver Con lo que otros Funcionarios designados Con la experticia En el campo educativo O sea Antecedentes sindicales De oficios De trayectorias De utilizaciones Como han tenido hasta ahora Buena parte De los funcionarios Que han estado presentes En distintos periodos De la educación Sino La idea Del manager Del CEO Como se ha hablado recién Que puede desempeñarse En otros grupos De negocios Y que por lo tanto Puede trasladarse Se preocupar Cargos muy importantes Cargos jerárquicos Muy importantes En el interior Del estado O sea Del espacio público Y donde esa Experiencia previa Se transfiere En el terreno De los negocios De los empresariales De carácter internacional En muchos casos A un grupo tan importante Como el que tiene que ver Con la educación En la región Esa novedad Hace Que se produjo La transferencia De una lógica Del ámbito privado Empresarial No simplemente Del campo De la educación Privada Sino del ámbito Empresarial O privado Sea nacional O internacional Que supone Una transferencia De lenguajes De códigos De posicionamientos De formas de leer En la educación De formas de Producir En la costa fiscal En la producción De programas Etcétera Que tiene un componente Podríamos decir Fuertemente salvaje Como se ha visto En muchas de las Medidas Que se tomaron Durante el año Por el 2016 Pero al mismo tiempo La idea De la instalación En el terreno De la educación Pública De una concepción Que crece Es una fuerte Batalla cultural Ideológica De parte del mundo El segundo punto Ha tenido que ver Con un seguimiento De las intervenciones Del ministro De educación Pública Que ha sido Digamos Una figura Especialmente Polémica No solo Por las metáforas Como se decía El otro día En un tema Que ha elaborado Que hemos recortido De alguna manera En los textos Es decir Que expresiones Que metáforas Ha utilizado Fuertemente Polémicas Que traducen La idea De las polarizaciones Que ha instalado Entre otras Por ejemplo La polarización Entre universidades Públicas En las pandillas De infantes Que ha sido Una polarización Digamos Muy absurda En este sentido La idea De que no es posible Digamos Sostener Esta gran tradición De universidades Públicas En la Argentina Si todos los niños No van a la sala De empresarios No van a la sala de empresarios ¿No? Es decir Buscando fundamental Esa estrategia De creación De parientes De infantes Esa plan Ya de o si Un cambiado De un fallido Que no se va a completar Y lo ha señalado En la noticia ¿Qué quiero decir? Que el discurso Digamos En la educación Ha tenido En la educación Ha Digamos Instalado En buena medida Ese lenguaje empresarial A partir de distintas Estaciones ¿No? La idea De emprendedurismo La nacionalidad De estriumbre La idea Del propio funcionario Con el frente A los recursos humanos Las asociaciones De educación Y negocios Etcétera Es decir Ahí tenemos Una avanzada Notable Sí Con nosotros De fundamentos No es que nos tenga Fundamentos Que recibe el consenso Y de la recepción Positiva Por parte De los interlocutores De Estado Como han sido Tradicionalmente Las universidades Los sindicatos Las comunidades educativas Y que indica Una Diría yo Una ofensión Fuerte Que entre otras Piezas centrales Ha tenido que ver Con la desilegitimación De los maestros ¿No? Descalificados Por los interlocutores Válidos Con los cuales Negociar Discutir Ponerse En acuerdo Como No poner Ponerse En desacuerdo Como ha sido La tradición No solo A nivel nacional Sino La provincia De Buenos Aires Con solo Recorro La presencia De un Adriana Fugros Etcétera En los cargos De directores De fuera Donde la negociación Con los sindicatos Ha sido siempre Compleja ¿No? Es decir El abandono De esa tradición De debate De negociación Y de hacer vueltas Etcétera A favor En cambio De una posición De legitimación Absoluta ¿No? De rechazo De discusión Y de otras cosas De los dirigentes Sindicales Y también ¿Por qué no? En el proceso De ajuste En el campo De ciencia Y técnica Durante el año pasado Y al que se referirá En el caso Alberto De impugnación A la figura De los científicos Y científicas En particular A la tradición Podríamos decir De las ciencias sociales Y ciertas áreas De las ciencias sociales Que vinculas Entre otras cosas Por ejemplo Con las perspectivas De género O con las perspectivas De discusión Política De los procesos Y de las transformaciones Gubernamentales Recientes Nos marca Digamos Una posición Y en eso Me detengo En particular En uno de los últimos Que expresa Este nuevo modelo Asociado a la derecha Asociado En otras cosas Al lugar privilegiado Que asumen hoy El lugar De las economías Públicas El lugar De los sindicatos Docentes Por un lado Las fundaciones Las fundaciones Ligadas a empresas En segundo lugar Las ONG En muchos casos Tienen una procedencia Ligulada con empresas Y en tercer lugar Las universidades Es decir Acá hay un proceso De desplazamiento De este diálogo Con el Estado Importante Que se produjo En años anteriores Entre Estados Y universidades Públicas A favor de ciertos Programas Con orientación Nacional De carácter Estratégico Poniendo En cambio En un lugar Central Y se ve Los procesos En muchas de las Políticas actuales De capacitación Docente Por un lado De capacitación De empleados Estatales Motorizada Por el papel Complejo Y muy central Que hay que observar Del Ministerio De Modernización De la Nación Es decir Ese diseño Que desde ahí Se produce En una especie De tercera Cuarta Reforma del Estado Con consecuencias Muy complejas Que invitan Digamos Y requieren Que estemos actualizados En respecto De estas tendencias Al mismo tiempo Que propongan Una resistencia Activa Respecto De esta nueva Orientación Un punto Importante En esta crítica A las universidades Públicas Algunos de los puntos Centrales Han tenido que ver ¿Con qué? Con cuestionar Las piezas centrales De la tradición De las universidades Públicas En la vida Mil ingresos Irrestrictos Que tiene que ver Con nuestra tradición Plebella Con sus luces Y sombras Con nuestra tradición Que apertura ¿No? Aún con todos Los temas pendientes Que tenemos ¿No? El programa de actuación Favorecer más El acceso Prestar atención A aquellos Procesos Institucionales Que a veces Son efusivos Etcétera Etcétera Pero en este caso Hay una impugnación De la tradición De las universidades Públicas Del ingreso Restricto En particular En segundo lugar De las relaciones De la participación Estudiantil Y la política Que tiene que ver Con nuestra larga tradición Renovada Y reiniciada De una forma universitaria Que se tenemos Conservando Y actualizando ¿No? En particular Durante el año Próximo Desde este año Y en el año Próximo también Y en tercer lugar Una impugnación Muy fuerte Con eso En todo caso Quiero cerrar Que tiene que ver Con algo Que se va Deslizando Que ya es objeto También Responde a tendencias Internacionales Que es la valoración De los títulos Académicos Es decir Los títulos Académicos Los títulos Universitarios Como portadores De saberes Legítimos ¿No? Que den fundamento A las intervenciones Y al diseño De las políticas En buena parte De los discursos De los funcionarios Actuales Hay una deslegitimación De las universidades Que conlleva Una deslegitimación A su vez De los saberes Adquiridos En las universidades Públicas Y por lo tanto El valor De nuestros títulos No universitarios Que seguimos Comunando Por ampliar Y democratizar Como herramientas Valiosas Para el diseño De las tendencias Del futuro Eso se ve En la organización De entonces Otros saberes Saberes Adquiridos En cualquier lugar En cualquier ámbito Y en este sentido Hay allí Un tema muy importante Digamos Que nos compete Particularmente En la medida En que también Se asocia Con Si la tendencia Al mercado De trabajo Es a la flexibilización Como se señalaba recién A la exigencia De mayor Productividad Al mayor Disciplinamiento Laboral Se va instalando A la extensión De las jubilaciones Esos recorridos Formativos Esas titulaciones Pasan a tener Un valor Menor Y a ser Subsidiarias O ubicadas En un lugar Secundario A favor De esa productividad Medida Con otras Entonces Digo En alguna medida El texto O la instrucción Que yo dice En este libro Tiene que ver Con instalar Algunas de estas tendencias Plantear Y en todo caso Como cierre Que lo que tenemos Por delante Es una batalla cultural No se ha señalado Es una batalla ideológica Más que nunca De cómo hemos revisitado Todo Tanto Puesto en cuestión La noción de ideología En esas revisiones Del marxismo Y del postmarxismo Diría yo Que tenemos hoy Una batalla ideológica Por delante Importante No solo En los espacios De formación O en los espacios De trabajo En los que nos desempeñamos En las universidades Si no en el terreno De lo que nos importa Ahí hay Una intervención Muy importante Y potente Que tenemos Por delante Para plantear Los otros horizontes Del futuro Y favorecer Nuevas formas De comprensión Por parte del público Más amplios De las tendencias Que están en los dos Muchas gracias Gracias